¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espectacularmente. ¿Y ustedes? Espectacular. Se los ve bien, se los ve bien. ¿Se nos ve bien? ¿En serio? Pero, Mami, grabalo, por favor, Pablo. Gracias. Bueno, ¿se viene una sala, Hugo Balso? Hugo Balso, exacto. Qué lindo. Precioso el lugar de la ciudad de Montería. El 18 de noviembre. 18 de noviembre. ¿Y ahí van a estar presentando? Estamos en un EP de cinco canciones que ya está en Spotify y en todas las tiendas digitales. Que es impresionante, especial. Son cinco canciones y hay una sexta que irá a salir en febrero o en marzo. Quedó afuera porque no empataba a nivel de sonido. Así que la pateamos para afuera el disco. ¿Y cómo comenzó este proyecto de power trio de rock? Y bueno, en realidad, nada, surge de la necesidad de cosas nuevas, de la ansiedad de no poder salir a tocar, ¿no? Veníamos de una pandemia medio violenta. Y bueno, nos juntamos con este ser hermoso. O sea, con Fede hace muchos años ya tocamos juntos, pero este ser hermoso. Y bueno, y nos juntamos ahí en la casa y fue amor a primera vista, digamos. Claro. Todos teníamos el tiempo, todos teníamos la misma ansiedad por salir a tocar cosas nuevas y ahí empezamos a hacer. Y en esta balsa no solamente van a estar estas canciones, sino también algo más, ¿no? No, obvio, en realidad, nosotros manejamos un repertorio de 20, 23 canciones, no sé. Y ahí, bueno, ayer tuvimos ensayos, por ejemplo, y estuvimos viendo que hay que sacar porque no va a dar el tiempo para hacer todo. Qué lindo. Bueno, recordamos, viernes 18, 21 horas, Sala Hugo Balso, Auditorio Nacional del Sodre, entradas en venta en Ticantel, ¿verdad? Exactamente. ¿Y ahora nos cantan? Bueno, vamos a tocar la canción que estaban pasando recién, que se llama Cuando termine el tormento. Que ya las pobiliaron, pero no pasa nada, no importa. Mejor porque así la gente ve el video Clis que hicimos allá en el oeste de Montevideo, que fue precioso. Un abrazo al Facu Bulemos, que fue el... Y otro saludo a Selvina Natale, que es la que nos introdujo acá en Canal 12. ¿Qué más quería decir? Nada más, disfruten. Un saludo para Bruno. Y nos vemos el 18 de noviembre. Un saludo para Bruno. ¿A Bruno? Un saludo para Bruno. Gracias. Gracias. Y quiero pasar a otro chivito más, que nos vengan a ver a YouTube esa canción que está, que se llama Cuando termine el tormento, que la vamos a interpretar en este momento. Y dice más o menos de la siguiente manera. Cuando termine el tormento y todo vuelva a su lugar, me buscaré nuevas piedras para volver a tropezar. Desarmaré la mochila, la nave ya estaba acá, el mundo está en otro lado, lo estoy mirando pasar. Y con los ojos abiertos siempre lo voy a esperar a los amigos talentos que despiertan soñar. No importa hacia dónde lleven, solo conviene seguir y levantar la cabeza en cada nuevo fin. Un fuego grita de adentro y no lo voy a callar. Por la bajada sin freno, en el aire manillar, la vida llena de rosas, rasguñan mi libertad. A cartajada celebro y me dibujan al pasar. No importa hacia dónde lleven, solo conviene seguir. No importa hacia dónde lleven, solo conviene seguir. Y levantar la cabeza en cada nuevo fin. Muerte tras muerte se aprende al día a día a vivir. A agradecer desde adentro el solo hecho de existir. ¡Veja! ¡Veja! Ah, oh, ah, oh! Ah, oh, oh! Ah, oh, oh! ¡Gracias!